La soberanía alimentaria está en manos del pequeño y mediano productor y es a él a quien hay que proteger, ayudar y formar para que pueda cumplir su misión. Son palabras del Premio Nobel de la Paz en 1980 Adolfo Pérez Esquivel, quien ha inaugurado en la Universitat Politècnica de València el quinto curso de Agroecología, Agricultura Urbana, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo Rural. No somos seres aislados, sino que es una cadena biológica integral. Entonces la agroecología es comenzar a repensar el mundo que tenemos. No es simplemente cultivar, sino que es una propuesta del pensamiento cultural, político, incluso tendría que decir hasta religioso. Frente al control alimentario de las grandes empresas de alimentación y las semillas transgénicas, el Premio Nobel aboga por recuperar las semillas naturales, fomentar la biodiversidad, proteger al productor rural y producir alimentos sanos a través de la agroecología. Tenemos que volver a reencontrarnos con la madre tierra y no castigarla como están haciendo. La madre tierra no se merece que sus hijos la maltraten. Y lógicamente que la especulación financiera nunca es para el bien del pueblo, sino para la ganancia, confundir lo que es desarrollo con explotación. En defensa de la agricultura ecológica y del productor rural, lanza incluso un mensaje de boicot. Las poblaciones tienen que saber qué están comiendo y aquellas cosas que le hacen bien o hay otras que no. Hay que tratar de seleccionar. Yo lo que propondría a todas esas, como lo ha hecho César Chávez en Estados Unidos, es un boicot a esas grandes empresas, ¿no?, para contrarrestar justamente estas políticas que son de explotación y no de desarrollo. Pérez Esquivel, que se ha caracterizado durante décadas por su lucha pacífica contra las dictaduras militares en América Latina, es uno de los seis latinoamericanos reconocidos con el Nobel de la Paz. Activo defensor de los derechos humanos y la no violencia, ha impartido la conferencia La Justicia Social como un instrumento para la paz.